Vamos a dar una sorpresa a alguien, me parece. ¿Cómo se llama? Venga, dámelo acá, dámelo acá. Dale, dale, mandame. ¿Cómo se llama? Ana. Ana. Hola. Sí. ¿Con Ana? Sí. ¿Es Ana? ¿Ana? Sí, Anita, mira, ¿usted tiene una idea de quién le está hablando aquí o no? ¿No? ¿A dónde fue su hija hoy? ¿A dónde fue su hija hoy que salió de casa? ¿A dónde le dijo que iba? Mire, le voy a dar una pista, ¿sí? Ahí le va, una pista. A ver. ¿Sabes ni dónde anda esta niña? Dice, qué extraño. Ana, ¿está ahí todavía? Mira, ahorita le voy a decir quién soy yo. ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como naufrago a la orilla? ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor, Anita? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto? ¿Cuándo fue la última vez que me hicieron tanto? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos? ¡Gracias, Anita! ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola y llegaste a enviar? ¿Cuándo llegó a convencerte el maldito despecho? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo, cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo, cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Gracias por ver el video.